América Latina es uno de los mercados de Platincoin más activos. Aquí viven los líderes más fuertes y sus poderosos equipos de miles de personas. El 30 de octubre de 2021 en Cancún, celebraremos un evento increíblemente grande para ellos, el Platincoin Latin America Convention. La noticia más sorprendente es que Alex Reinhardt, inversionista de riesgo, empresario en serie y fundador de Platincoin y Platinhero, participará como orador en el evento. Te espera un poderoso programa de aprendizaje, un networking con los líderes de Platincoin, mucha emoción y un almuerzo con una gran vista. No te pierdas el evento más emocionante y masivo de Platincoin en América Latina. Platincoin Latin America Convention The time is now.